Le pido al Universo Luz para que mis palabras ayuden a sanar, ayuden a comprender, ayuden a que las personas emprendan nuevos caminos, caminos de prosperidad. En este caso me gustaría hablar de algunas cosas, de varios puntos, en función de la experiencia que yo tengo en mi trabajo. El que requiera mi ayuda puede encontrar en mis canales tanto de iVoox, Youtube, Instagram, mi Whatsapp. El bloqueo del Chakra del Corazón. ¿Por qué hay un bloqueo en el Chakra del Corazón? Los Chakras son ruedas, los seres humanos tenemos estas ruedas de energía que cuando estamos bien, cuando estamos alineados, en armonía, cuando funciona bien nuestro cuerpo emocional, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, giran. Y eso significa que la energía fluye como tiene que fluir, el cuerpo está bien, las emociones están bien, dentro de todo hay una armonía. ¿Por qué digo dentro de todo? Porque que todos tus Chakras giren o estén en movimiento no significa que de pronto tu vida vaya a ser perfecta. Tú te puedes enojar, te puede pasar algo a lo largo del día que no te gusta, no es que eso va a paralizar tus Chakras o alguno específicamente. En este caso me gustaría hablar del Chakra Cardíaco del Corazón, que yo lo asocio al amor universal. No solo a los distintos tipos de amores que tenemos las personas, amor hacia la pareja, amor dentro de la familia, a los padres, a los hijos, son todas manifestaciones del mismo amor. Cuando hay una herida emocional, espiritual, por ejemplo, tu gran amor, dijo, se terminó, no quiero estar contigo, descubrí que no te amo. Eso provoca, por supuesto, provoca una catástrofe, porque si tú amas a una persona, a la persona que dice eso, eso provoca una catástrofe. Hay catástrofe emocional, psicológica, de todo tipo, pero dentro de las cosas que provoca está el bloqueo del Chakra Cardíaco. ¿Y cómo se manifiesta este bloqueo? No podés expresar el amor, cuesta expresar el amor universal. Has quedado atrapada en el dolor, te cuesta dar ese amor, te cuesta ese fluir. Cuesta empatizar. ¿Qué significa que cuesta empatizar? Te cuesta ponerte en la piel de las otras personas porque solo puedes hablar de tu dolor. Solo puedes hablar de lo que te duele, de lo que ha sufrido, de lo que te hizo tal o cual persona. Y en muchos casos, cuando se establecen estas heridas, yo le digo heridas energéticas, espirituales, se pueden llamar de muchas maneras, la persona, si no sana, lleva esto a su próxima relación. Lo arrastra hacia la próxima relación. Entonces se empieza a sentir, no solo tiene este bloqueo energético que la persona no se explica por qué lo tiene, sino que también empieza a sentir desconfianza de su nueva pareja, miedo. Pierde la fe rápido. Frente a una relación de compromiso se escapa. ¿Cuántos hombres yo he atendido que se escapan de una relación de amor en donde aman a la mujer, en donde puede haber un futuro, una alquimia? Hay cosas lindas que están pasando y sin embargo escapan. Cuántos hombres y cuántas mujeres yo he atendido y la persona no sabe explicar por qué escapa. Y por supuesto, la otra parte dice, escapa por brujería. No, no escapa por brujería. Escapa porque falta sanación, porque hay miedo, porque hay inseguridades, porque la persona está herida energéticamente, quizá en su chacra del corazón. Por supuesto que estas heridas espirituales se pueden manifestar de miles de maneras distintas en cada persona porque todos somos distintos y pueden afectar varios chakras. Yo estoy hablando en este caso del chakra del corazón, pero pueden verse afectados otros chakras. Hoy por la tarde una chica me decía, Rodrigo, mi ex todo el tiempo vuelve. Dice que me ama, después dice que realmente no, que no está preparado para una relación, que no sabe qué quiere. Al otro día me busca, me dice que me ama y después que no está preparado para una relación. Y yo sé que no tiene futuro esto, no tengo fe, la perdí. Me di cuenta que esta persona me está haciendo daño. Eso bloquea la mente, las emociones y no solo el chakra del corazón. Porque ese hombre, que es el hombre al cual más ama esa mujer, es el que le está haciendo daño. Pero ¿se lo está haciendo a propósito o no, Rodrigo? Le está haciendo daño y no es consciente de todo el daño que causa. Solo él está encerrado en su propio deseo, sin poder empatizar con ella, sin darse cuenta que todos los movimientos que está haciendo le están haciendo mucho daño. Entonces, este hombre siente que la ama, se lo dice y después se desinteresa y le dice que no, que no está preparado, que nadie lo entiende. Sí, es fácil entender a alguien así. Ego, ego, falta de empatía. Y el chakra del corazón es el de, justamente, es el de la empatía, el del amor universal. Estas dos personas en esta relación se lastimaron. Y estoy seguro que está bloqueado el chakra del corazón en estas dos personas. En el hombre, este que se comporta de esta manera y en ella, que está recibiendo golpe tras golpe todos los días, golpes emocionales, energéticos. Y no lo puede soltar. Y ella sabe que no le hace bien. Estoy intentando relacionar el bloqueo del chakra del corazón con otras cuestiones que tienen que ver con mi trabajo para que se entienda. Hay personas que están tan heridas dentro de su propio mundo, o sea, viven dentro de su propio mundo, que no pueden salir y amar a otro. Ahí hay bloqueo del chakra del corazón. Hay personas que toda la vida les han dado golpes y no saben más que dar golpes. Y dar golpes es lo contrario al amor universal, a la empatía del chakra del corazón. Pero esto va a cambiar o no, puede cambiar o no, Rodrigo. Sí, claro. Hay meditaciones. Hay visualizaciones para trabajar. Yo trabajo mucho con el chakra del corazón en las visualizaciones. ¿Por qué lo hago de esta manera? La explicación es la siguiente. Hace unos 12, 13 años yo terminé una relación, más bien me terminaron a mí. Pero ya en ese momento tenía otra conciencia. No fue tan doloroso como hace tantos otros años atrás que fue terrible. La primer gran desilusión en el amor fue sentí lo mismo que sienten todas las personas cuando se conectan conmigo todos los días. Entonces, no hay mucho para explicar, el que lo experimentó sabe a qué me refiero. Un dolor inmenso, un dolor gigante, una catástrofe psicológica, emocional, energética, un naufragio. No hay palabra para describirlo. Entonces, tuve posibilidad de tener contacto en ese momento, hace 12, 13 años, con un monje budista que enseñaba un tipo de visualización llamado metavisualización. Es una visualización del amor universal que justamente trabaja con ese chakra. Entonces la empecé a hacer. Y en cuestión de días, me empecé a sentir fantástico, muy pero muy bien. Y emprendí un proceso de sanación. Me fue bien, por supuesto. No me fue fácil. Yo le digo a todas las personas que están en procesos así, que no es fácil. Y hay que tener constancia. Más cuando uno está en una crisis, hay que hacerla la visualización todos los días. Primero 5 minutos, después 10, después 15, después 20. En ese tiempo lo hacía 30 minutos por día. Ahora hago algo parecido, pero lo hago 15, 20 minutos todos los días o casi todos los días. Hoy no la he hecho, por ejemplo. Y esa herramienta la incorporé a mi trabajo. La incorporé a mi trabajo porque me dio grandes resultados en lo personal. Claro, a veces lo que da resultado en uno no da resultado en el otro. Lo empecé a experimentar. Y me doy cuenta lo bien que se sienten en cuestión de días las personas que empiezan a experimentar esa meditación, esa visualización, que hay muchísimas posibilidades, ¿eh? Hay muchas visualizaciones, tanto budistas como no budistas, pero que trabajan el chakra del corazón, el amor universal, el amor amable, la empatía. Hay muchas formas de llamar a este tipo de proceso. Y me di cuenta que es muy, muy efectivo porque uno conecta con la energía del amor universal que fluye, que no es que está en una galaxia lejana. Está acá, está dentro tuyo, dentro mío. Uno, ¿y dónde está Rodrigo? Bueno, uno tiene que regar las semillas de ese amor universal que están dentro de uno y esta meditación sirve para eso. Por supuesto que hay personas que no les funciona. ¿Por qué no les funciona? Porque no están preparadas. Porque no tienen el nivel de conciencia necesario todavía. Porque para hacer algo así hay que querer sanarse, querer estar bien. Hay que poner voluntad. Yo he trabajado con mucha gente en estos procesos de sanación para sacar de la mente y de tu sistema a un ex. Y me doy cuenta que unas cuantas personas empiezan con mucha fuerza y a los 20, 30 días se desinflan. Y dicen, Rodrigo, los procesos míos, primero aclaro, duran 2, 3, 4, 5 meses en este tipo de sanación. Pero me dicen, Rodrigo, usted es una buena persona. Me hizo muy bien lo que me propuso usted. La limpieza, la visualización, es lo que vamos hablando. Pero siento que no me curé. Entonces quiero dejar todo. Es que hay personas que no tienen el nivel todavía de conciencia necesaria para hacer determinado proceso de sanación. Entonces se empiezan a sentir mejor, pero como todavía no han sanado, lo que hacen es soltar y decir, no, Rodrigo, voy a seguir solo. Porque, claro, muchas veces las personas pretenden sanar heridas que a veces tienen años en 10 días, 15 días, 3 días. Y si has mejorado un poco, pero no lo suficiente, dices, no, este no es mi camino. Lo voy a soltar, Rodrigo, le agradezco. Le pago lo que le debo, pero no quiero seguir. Y esto sucede. Esto sucede. Por eso yo a las personas les pregunto si realmente vieron mis videos, se entendieron. Porque en un proceso de sanación es muy importante la voluntad. La voluntad, justamente, va a estar disminuida la energía, la fuerza de tu voluntad. Porque hacer un proceso así todos los días es una prueba para tu voluntad. Hay que poner energía, hay que intentar hacerlo, pero lo que vas a recoger es que tú te vas a sentir mejor. Vas a empezar a sanar. Vas a empezar a liberarte. Y eso es una cuestión de días. A veces personas del mismo día. Ahora, sucede que también a los pocos días, a las semanas, aparece el ex. O la ex, según el caso. Y se muestra confuso el ex lo que dice. Dice, te amo, no sé qué quiero, no sé si te amo o no te amo. Tantas cosas pueden decir los ex. Entonces eso hace como que la persona vuelva un poquito para atrás. No como al primer día, pero vuelve un poquito para atrás. Porque se empieza a plantear, a pensar. ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que tengo que luchar por este amor? Entonces la persona vuelve otra vez a soltar esa energía del amor universal. Ese camino por el que seguíamos empieza a soltarnos para empezar el camino de la especulación. ¿Será que vuelve a mi lado y esta vez cambió? ¿Y cómo cambió alguien en 10, 15 días? Y cambió porque se dio cuenta que me pierde, que me perdió, Rodrigo. A veces la gente es muy inocente, es muy inocente y tiende a confundir los mensajes. Aparece un ex que ni siquiera sabe para qué aparece y sin embargo la persona dice, Apareció mi ex porque me ama. O sea, la lectura de los mensajes, de las señales, es una lectura completamente emocional y no racional. Entonces todo el tiempo las personas dicen, apareció mi ex, Rodrigo, entonces me ama. No, no te ama. Apareció porque no sabe qué hacer con su vida. Y porque vuelve contigo, porque quiere llevarte a la cama, pasarla bien dos o tres días y a los dos o tres días se va. No, no puede ser, Rodrigo, usted no lo conoce a él. Bueno, una semana después me dice, Rodrigo, me volvió a pasar lo mismo. Bueno, ok, son cosas que pasan. Pero en este tipo de situación la persona realmente es consciente de que quiere sanar y que eso requiere fuerza, energía, que la sanación no es algo que llega si uno se cruza de brazos y no hace nada. O le crea al ex las tonterías que suelen decir muchos ex todos los días. Y con esto no estoy diciendo que los ex también no regresen con amor, cambiados y comprometidos a una relación. Sí, en muchos casos pasa eso. En muchos casos pasa eso. Bueno, siguiente tema, porque no quiero hacerlo muy largo. Al respecto de larvas energéticas, limpiezas, armonización de chakras, que tiene un poco que ver, un poco no, mucho tiene que ver con esto. Si tú vas para que te balanceen los chakras y te limpie energéticamente a un brujo que trabaja la magia negra, ¿qué clase de limpieza te va a hacer? O sea, no estoy diciendo que no sea una limpieza o el brujo no conozca su trabajo o no estoy hablando mal del brujo. Estoy diciendo que ese brujo maneja una determinada energía de acuerdo a su nivel de conciencia, a su nivel de vibración. Y su nivel de vibración está en consonancia con los trabajos que hace. Entonces, si tú haces trabajo para amarrar, para desbaratar la vida de una persona, para asalarla, para enterrarla, bueno, ese es el nivel de vibración tuyo como brujo o como bruja. Entonces, ese es tu nivel de conciencia y tú vas a trabajar con esa energía. Y entonces, cuando venga una persona herida espiritualmente, que quiera sacar a su ex de la mente, de su sistema, o con el chakra del corazón bloqueado, este tipo de brujo o bruja dice, yo te voy a balancear los chakras. ¿Qué balance puede generar una persona que se maneja en este nivel de vibración? ¿Qué balance puede generar si este mismo tipo de persona no tiene balance energético? Balance energético me refiero a una energía alta, a un nivel de conciencia alto, a una vibración en, digamos, en sintonía con la armonía. Me refiero a eso. No lo tiene. No lo tiene porque el tipo de trabajo que hace no permite eso. O sea, tú no puedes esperar que una persona que hace un trabajo para enfermar de cáncer a alguien, ¿no? O para matar al bebé en el vientre de una mujer, supongamos, ¿no? Como hacen muchos brujos de Catemaco, de la Santa Muerte, muchos paleros, santeros, y tú vas, pones mil dólares, tú vas a ver cómo encuentras. Diez personas en este momento, en estos próximos diez minutos, que estén dispuestas a eso. Si resulta o no, es otra cosa. Yo no estoy hablando de que resulte. O sea efectivo o sea real. Estoy hablando del nivel de conciencia del brujo, de vibración. ¿Ese brujo vibra en el amor? No, no vibra en el amor. O en un amor de baja calidad. Entonces, ¿cómo va a poder alinear tu chacra del corazón? Si este mismo brujo tiene la energía quizás más baja que tú, o más estancada que tú. O está en contacto con vibraciones o con magias o entidades o larvas energéticas que no son una presencia positiva. Más bien, todo este rollo esotérico, espiritual, del bajo astral, identidades y de baja autoestima y de causarle daño a la gente, lo va a pegar a ti. Entonces, energéticamente, tú vas a balancearte los chacras y te llevas todo ese rollo energético y empiezas a tener problemas. Pero claro, muchas veces sales del balance de chacras y te sientes un poco mejor por un montón de factores. Por su gestión, porque el brujo te calmó, te dijo que todo va a estar bien, llegas a tu casa y los peores de los problemas son peores. Entonces, tú dices, hoy fui a este brujo, me hizo el balanceo de chacras, me sentí mejor, por lo tanto, este brujo es bueno. La magia no tiene colores, entonces no hay magia blancanera, el brujo hace lo que le pidan. Mata, enferma, sala y todo eso y hace trabajo para el bien. Entonces, el brujo es así, dices tú. Te volvís a tu casa y todo está mal. Entonces, voy a buscar a ese brujo para que me armonice de nuevo. Y entras en un proceso donde quedas encadenado a la energía del brujo, creyendo que el brujo es tu salvador y el brujo no se puede ni salvar a sí mismo. Estas cosas me traen muchos problemas, decirlas en YouTube. Porque dicen, Rodrigo, no, usted no entiende la brujería, yo trabajo con la Santísima de Santas y, perdón, quise decir con la Santa Muerte. Trabajo con el San Simón, con este, con lo otro. No, pero si yo a ti te llevo mil dólares, tú vas a hacer el trabajo para enfermar a alguien, tú lo vas a hacer. Entonces, esa es tu energía. Disculpen que lo diga con tanto énfasis. A veces el coraje, el deseo de venganza que lleva a las personas por mal camino, o sea, por un camino de dolor, de sufrimiento, donde se ahonda esta herida espiritual, por el motivo que sea. Te dejó tu ex, alguien te traicionó, una desilusión, lo que sea. Entonces, tú vas a balancear los chakras, vas a balancear tu energía, vas a curarte. Y, sin embargo, camino a curarte, o en el proceso de entender lo que tienes que hacer, te viene la furia de la venganza. Entonces, tú empiezas a hervir mentalmente en los pensamientos de la venganza. Digo hervir porque el estado mental de la persona que busca la venganza es infernal. Es como vivir en el infierno. La cabeza te quema y todo el tiempo estás tramando cómo provocarle sufrimiento a alguien que te lastimó, que te hizo sufrir a ti. Entonces, tú ahí alimentas tanto energéticamente a la venganza que tú creas un egregor de la venganza. Y ese egregor tuyo de la venganza conecta, en todo caso, con un egregor mayor de la venganza. ¿A qué significa esto? Egregor es una creación energética colectiva. Muchas personas con odio, con venganza, que tienen esta energía y que además conectan con brujos que fomentan esta venganza, crean un egregor que es la suma de todas las energías de las personas que están con este estado mental de la venganza, del odio, del deseo, del castigo. Entonces, tú te creas tu propio egregor, tú te conectas con tu propio egregor, que por supuesto que está conectado a un egregor mayor. Lo que quiero decir en otras palabras, sin utilizar la palabra egregor, tú vibras en el nivel de venganza y conectas con una entidad que se llama egregor, que está alimentada por los deseos y la energía de todas las personas que habitan este mundo que quieren la venganza. Entonces, tú conectas con eso y eso es muy poderoso. Entonces, cuando tú vas a muchos brujos, tú estás conectado con ese egregor y justamente la activación del chakra del corazón, vuelvo al principio, trabajar con la activación del chakra del corazón es lo que te va a cambiar la vibración y te va a hacer soltar ese egregor, o lo vas a disolver ese egregor personal que tú has creado. Entonces, ir a un brujo y que tú estés conectado con ese egregor de la venganza, y el brujo es un especialista en trabajo de venganza, porque gana mucho dinero, porque le conviene. Ese brujo también está conectado con la misma energía. ¿Cómo te va a poder ayudar a sanar un hombre o una mujer? Que se dice brujo, que debería ser un hombre sabio, que está conectado también con el egregor de la venganza, o con esa entidad energética de la venganza, si vende trabajos que están conectados con la venganza. ¿Cómo puede ayudarte una persona así a salir de eso, a disolver tu egregor personal, activar el chakra del corazón? ¿Cómo puede hacerlo? Esto se trata de niveles de conciencia y de vibración. A mí no me fue fácil entender todo esto. Si usted busca sanar, busque una persona que haya sanado. No busque una persona que fomente el odio, el castigo, la venganza. Si usted aumenta la vibración en el amor de la manera que sea, no solamente con las personas que ayudamos a facilitar el proceso de sanación, sino que supongamos que usted encuentra algo que le hace vibrar en el amor, aumentar esta frecuencia. Eso le va a despegar los egregores, las entidades, las larvas, le va a despegar todo. Usted aumenta la frecuencia de amor, usted, porque nosotros los que hacemos esto no podemos aumentarle su frecuencia. Podemos ayudar, facilitar el proceso. Usted aumenta la frecuencia y usted se despega los egregores, las brujerías, las larvas energéticas, los vampiros energéticos, los sucubos, los íncubos, esos enanos deformes de bajo astral, todo. Todo se va a despegar. Usted sola o usted solo. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. A algunas personas el proceso les resulta más llevadero, a otras no tanto, les es muy difícil. Pero por algo nos toca hacer un proceso así, por algo nos toca la historia que nos toca. No es una casualidad. No es para nada una casualidad. Ahora, si yo le digo a una persona, el proceso de sanación para sacar de la mente a una persona, de tu sistema energético, cortar, empezar de nuevo, activar los chakras, digamos, empezar a pensar tu futuro en otros términos, en términos de que quizás esa persona, quizás no, no va a estar, va a haber otras personas. Además, empoderarse, amarse a sí misma, amarse a sí mismo, cualquiera sea el caso. Si es un proceso que lleva tres, cuatro meses, y vas a pasar por momentos donde quieras soltar este proceso y decir, Rodrigo, basta, se terminó. ¿Realmente entiende usted todo esto? ¿Realmente está dispuesta? ¿Está dispuesto o no? Pero no tiene que ser, digamos, una decisión apresurada, una decisión emocional. Si justamente yo hablé ya de emociones en este mismo audio, de decisiones, perdón, emocionales. Mi ex vuelve, entonces emocionalmente yo veo, lo veo desde las emociones, si vuelves porque me ama. Eso es una decisión emocional. No es pensada, es emocional. No es reflexionada con la mente en conjunción con el corazón. Es solo corazón. Es solo desde tu amor, desde tu sentimiento que tú estás analizando el regreso de tu ex. Entonces ahí estás en un problema. Una decisión de sana no tiene que ser vista solo desde el corazón, sino que tiene que ser vista desde la mente también. Tú tienes que decir, a ver, va a ser difícil. ¿Va a haber días buenos? ¿Va a haber días más o menos? ¿Está este tal Rodrigo o está tal o cual persona que facilita el proceso? El que sea. El que sea con el que tú resuenes. La persona que sea con las técnicas que tenga, que haya aprendido, que le hayan hecho bien, perdón, que esta persona haya sanado también. Que haya pasado por el mismo infierno que tú. Y haya sanado y tenga una buena vida. Por supuesto, una buena vida. Y en una buena vida no significa que no pasen cosas malas. Si lo que hacemos este proceso, lo que ayudamos, facilitamos, no somos dioses. Somos seres humanos lo mismo que tú. Quizá hemos adelantado en cierto sentido porque algunos procesos hemos hecho. Pero quizá otros no y otros procesos no los hemos hecho. Y quizá tú sí. Por eso no somos dioses o diosas los que hacemos esto. Lo somos en términos de que todos tenemos la chispa divina. En ese sentido sí. Pero no es que somos seres superiores. A eso me refiero. No me expresé bien, perdón. Estos son audios muy espontáneos. Así que le pido que me sepa disculpar a veces si la expresión es muy espontánea y no es la más adecuada. Le pido disculpas a las personas que escuchan esto. Claro que somos dioses, todos los seres humanos y diosas. Entonces, uno tiene que evaluar si realmente tiene la energía, la voluntad, con la mente, con el corazón, para hacer algo así. Si lo tiene, hay que empezar. Y hay que empezar con la persona o con las personas con las que usted resuene. Si usted resuena con una psicóloga, vaya y haga la terapia. Si usted, digamos, conecta con un yamán, porque le pareció que ese yamán es la persona adecuada, hágalo, siga las instrucciones. Si el yamán dice tres meses, tres meses. Si usted fue una terapeuta holística que trabaja con ángeles y reiki y usted resuena con eso, perfecto, hágalo. Hágalo, pero hágalo. No se rinda a los dos días porque pensó en su ex o volvió su ex y le dijo te amo. Y usted ya lo está pensando, está diciendo no, le voy a dar otra oportunidad. Porque solo se jode usted. Solo se jode usted. Gracias por haber tenido la paciencia y la gentileza de escuchar este audio. Paz para todos. Gracias. Gracias.